Los trozos de Icarabóque Recuerden amigos, a la próxima Cita es el viernes a partir De las nueve y media de la noche Estamos listos El eje hoy en la calle Hace el día ¡Dale! 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 No caí a las discos y los bailones de los ingenieros Han puesto millones de coronas y los por todos lados Son meses, mujeres, mujeres, amantes y que tipo a mi gente Soy un maravilloso Si creo que me enamoro, me la llevo a París Y si mamá me gusta, me la llevo a los dedos Me gusta estar alegre, el mundo es para mí Soy muy enamorado, te lo vuelvo a decir La banda no teña los carros en la vida, las tengo entero, yo estoy confinado Pura bucanice del chelizo rojo, me gusta cumplirme todo Y la sopa no hay para discos y los malecones, padre que me gastan Cuatro millones de coronas y los por todos lados Son meses, mujeres, 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 amantes y que tipo a mi gente Soy muy enamorado De a rompe en fa La banda no teña los carros en la vida, las tengo el chelizo Si pap verdad no estoy escuchando Mira, ahora lo tiene que tapar Y la sopa no hay para discos y los mal en cuencos Son genes, prayedentes, Alertes, agoromenado Hazte a acompañarse A pero a por todos lados Gracias.